¡Hola a todos! ¡Buenos días! Son las 6 de la mañana y se acaba de publicar el primer vídeo del Christmas hack ¡Yay! ¡Oh my God! ¡Oye, he dormido súper bien! Vale, sí, se ha publicado. ¡Hala, ya lo estáis viendo! ¡Olé! ¡Uy, y hay comentarios! ¡Jolín, pero que lo acabo de subir! ¡Qué fuerte! Yo creo que algunos de vosotros me habéis comentado directamente antes de ver el vídeo, ¿no? Porque el vídeo dura media hora, señores. ¡Oh my God! ¡Qué ilusión! ¡Qué bien! Bueno, pues... ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Bienvenidos de nuevo al Christmas hack y al primer vlog más oficial! Bueno, básicamente hoy es día 1, por lo tanto voy a estar grabando. Nos acabamos de despertar, sacando de despertar los perros que están durmiendo ahí. ¡Qué pelos llevo, por favor! Pero nada, hoy no tengo planes, tengo el día de estar aquí trabajando en casa porque tengo prácticas, tengo trabajo, tengo Christmas hack, así que... Más me vale empezar el día ya, así que nada, os vais a venir conmigo. Ahora de aquí un ratito cuando esté desayunando seguiré contestando comentarios y quizás al mediodía también cuando coma porque sé que muchos de vosotros vais en horarios diferentes y que aquí son las 6 de la mañana pero que muchos sitios me estáis diciendo en plan son las 3 de la mañana, son las 2 y estoy viendo tu vídeo a unas 30 y yo ¡Oh my God! En serio que no sabéis la ilusión que me hace despertarme así ¡Ay, de buena mañana! Pues nada, que buenos días, feliz Christmas hack a todos y empecemos. Ya me he vestido, como podéis ser, me he puesto una camiseta así con cositas navideñas porque es el primer día del Christmas hack y nada, son ahora... He estado un buen rato en la cama, he estado respondiendo comentarios, he visto algunos vídeos de YouTube porque, a ver, es sábado y me lo ataba a las 6 y he estado un poco en plan mandrosilla. Entonces ahora son las 7 y media y voy a hacer mi rutina de mañana de diario y de tarot que esto, me habéis preguntado muchísimos que hago con las cartas estas. Bueno, básicamente yo las utilizo para... o sea, cada mañana saco una carta y representa que es una faceta de ti que tengo atrás durante el día de hoy o... o sea, tú se supone que puedes preguntar lo que quieras. Yo normalmente lo que hago es preguntar en plan ¿Cómo voy a estar hoy? ¿Voy a cumplir todo lo que me he propuesto? ¿Voy a estar animada? ¿Voy a estar mejor? Cosas así. Y que sí que esto es muy random y tal, pero a mí me encanta porque saco una carta y muchas veces, o sea, a lo largo del día reconozco lo que me estaba explicando esa carta y es como... No sé, me flipa que la aclaven tanto estas cosas. Pero bueno, lo que hago es ahora, pues las voy a mezclar, voy a sacar una carta y lo que hago entonces es escribirme a punto de la carta que me ha salido y hago un poco de reflexión de qué quiero hacer el día de hoy. O sea, más que nada lo que hago con este diario es apuntarme a las intenciones para el día en plan, ¿cómo quiero estar yo de actitud? ¿Qué cosas quiero conseguir? En plan, venga, va, hoy va a ser un buen día, no sé qué. Y luego por la noche antes de irme a dormir lo leo y valoro si realmente pues he cumplido lo que quería o cómo me he sentido o si ha pasado algo, pues entonces... Nada, o sea, hago una página al día, ¿eh? Como mucho, o sea, es en plan una cosa así. Y nada, así que voy a sacar la carta. Vale, ya he sacado la carta, me ha salido el tiburón. Vamos ahora a coger la guía y a buscar el tiburoncito. Esta carta lo que transmite, vamos a decirlo así, es en plan exposición, mostrar tu verdadera naturaleza y tus verdaderos deseos. Estoy traduciendo literalmente, porque la guía está en inglés. Entonces, bueno, básicamente dice que hay algo, que esta carta indica que hay algo que está por ahí y que necesita ser expuesto. Hola, ya soy un poco más persona. Planes para hoy, limpiar la cocina, porque se ha hecho un desastre. Y tendría que poner lavadoras, que creo que lo voy a hacer ahora, porque tengo bastante ropa sucia, así que... Nada, voy a hacer un poco de sábado de esto de hacer un poco de faena de casa, luego nos iremos a pasear. ¿Eh? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Ven a saludar al vlog. ¡Ay, Dios mío! Y buenos días, Topito. ¡Hola! Mira qué cara de foca. ¿Quiénes estos? ¿Quiénes hay ahí? Y hola, Maggie. Ven, nada de eso, voy a dejar la lavadora puesta, voy a dejarme el agua calentándose, porque creo que hoy voy a tomar café. Llevo muchos días sin tomar café y esto puede ser en plan una locura, porque me va a dar un hype que no veas. Pero bueno, buenos días Bellota Si quieres saludar al vlog Ven aquí Mira, mira Mira Hola Qué guay eres Bienvenidos al Christmas Hack Bruno Venga, yo quiero que todos saludéis al vlog Ven aquí Este va a ser un poco más difícil de levantar Porque no le gustan estas cosas Mira, mira Que no le gusta nada que lo cojas Vale, vale, Bruno Miradlo Cómo se ha quedado puesto Nuni Nuni Buenos días, bienvenidos al Christmas Hack Todos los perritos Todos los perritos A ver, que seamos sinceros Que aquí la gran mayoría me seguís por los perros No por mí Yo lo sé Yo también me seguiría por los perros Que son los mejores ¿Qué pasa, Bella? Dame eso Dame eso Oh my God A ver Nye, nye, nye Qué energía Es de buena mañana, hija Nye, nye, nye Hello, hello Oh, ya hemos vuelto Te voy a preparar mi primer café En más de una semana Oh, cariño Te he echado de miedo Voy a estar hoy aquí adelantando Tengo una práctica para el lunes Que es bastante tocha Y la tengo bastante a medias Así que De ahí que hoy necesito café Y me lo estoy tomando en mi súper taza Os juro que esta es una de mis tazas favoritas Es de Patri Y es la que llamo yo la taza de los lunes Porque es la taza de la motivación Make dreams happen Que mi socio me conoce muy bien Y me regala estas cosas Y a mí me encantan Pues nada Tengo la iPad aquí Voy a desayunar respondiendo a vuestros comentarios Porque me han ido llegando notificaciones Mientras estaba en el paseo De que me estáis comentando más O sea que Oh, yo toda feliz Voy a responder Mira, mira, mira Cuántos comentarios Sí, sí, sí Yo también os quiero Peleaos, peleaos Bueno, supongo que ya en un rato os grabo algo Bueno Ya tengo la segunda lavadora Está a punto de terminarse Estoy aquí que Voy a Tender Toda esa ropa De la primera lavadora Y estoy respondiendo Stories Y comentarios Que me vais dejando Estoy hablando ahora con Jane Que es una de las primeras Suscriptoras que tuve Que lleva ya O sea, este Es el quinto Que es más hack Que lleva conmigo Y está hablando ahora con ella Eso, que es Me estoy empanando un poco Con esto de contestar comentarios y tal Pero bueno Es que me hace mucha ilusión Nada, voy a Tender todo esto De verdad Este sillón Es el peor sillón Que me podría haber comprado Para grabar Porque parece que me estoy tirando Peos todo el rato Bueno, acabo de grabar El vídeo de Mañana No, el de favoritos De noviembre Y creo que voy a grabar El wrap up De noviembre Ya que estoy Porque estoy aquí Toda hype Y estaba mencionando Los libros Y creo que Voy a recopilar Los que tengo En físico Y voy a coger El iPad Y voy a comentaros Mis lecturas De este mes Pero antes Voy a Restorear A todos los que me estáis Etiquetando En vuestras historias Porque me hace mucha ilusión Son las 11 Me he entretenido Un poco más De lo que pensaba Porque al final He grabado dos vídeos En vez de uno Pero bueno Mejor Porque ya tengo grabado Otro vídeo Del Christmas Hack No sé por qué estoy grabando así Estoy muy idiota hoy No me hagáis caso Por favor Y nada A ver Os voy a quitar La zapata del trípode Y ahora nos vamos A la otra parte divertida De hacer los vídeos Que es editar Voy a ponerme las gafas Las gafas Que si no No veo tres en un burro El pañuelo Porque me duele un poco El cuello Y lo último que quiero Es costiparme Y Mira que Que estupenda que estoy Y vámonos Ahora editar los vídeos Y dejarlos preparados Y me voy a ir a comprar Porque sinceramente No tengo la cabeza Para hacer prácticas ahora mismo Y me voy a ir a comprar Haré la comida Comeré Sacaré los perros Y ya después de sacar a los perros Me pondré aquí a A trabajar En la uni Así que ha sido mañana De limpieza de casa Porque al final He limpiado toda la cocina He puesto dos lavadoras Las he tendido Y voy ahora A dejar estos dos vídeos listos Porque así ya tengo Más vídeos preparados Y voy a editar también Un poco el vlog más Que llevo grabado Así que nada Vamos a trabajar Pues nada Estoy aquí Haciéndome un burrito Con la manta Porque ha llegado diciembre Y ha llegado el frío Porque esta mañana Cuando he salido A ver también he salido Bastante pronto A sacarlos a pasear Pero cuando hemos salido Esta mañana Hacía un frío Que voy a sacar Los guantes ya Tengo aquí mi lista De De los vídeos Del Christmas Hack Así que voy a marcar Que ya he grabado Favoritos Y el wrap up Ya Bien, bien, bien Muy bien No va mal la cosa Voy a hacer un poco de trampa Y me voy a comer Un polvorón Que ya sabéis Que es una cosa Que me encanta Mira Esto lo podría haber puesto En los favoritos Porque es que es un favorito random Pero Los polvorones Me obsesionan Es lo mejor de la navidad Los polvorones El Suchard Y los Ferrero Rocher Mi favorito Aunque mi madre compra Los bombones esos De Lindt Los rojos Los típicos Los clásicos De chocolate con leche Esos también me encantan Pues nada Voy a dejar de charlar Porque estoy tan hype hoy Que lo estoy grabando todo Y luego me va a salir Un vlog más de 40 minutos Y me vais a matar Que a ver Que yo no soy Zoela Que a tanto no llego Así que dale Voy a editar Win, win, win Hola otra vez Son las 2 menos cuarto ahora Y Me estoy muriendo de hambre Así que Debe ser la comida Hola señores Sois muy tontos Porque aquí hace mucho frío Encima está la ropa tendida Y mami está allí calentita Y vosotros tres aquí Si claro Bueno es que están en el sofá Entonces están aquí La mar de La mar de cómodos Pues nada Os vuelvo a poner En el sitio En plan Donde me dijo mi madre Que si no lo habéis visto Os dejo en las tarjetas El vlog de Cuando fui a hacer panayets Y la leña Porque vaya risas con mi madre Y si os soy sincero No sé que comer O sea me he sacado Un poco de cerdito Para hacer a la plancha Porque Aún estoy con la tripa Un poco así así Y me apetecen Muchas espinacas Pero no sé Con qué hacérmelas No sé si hacerme Un poco en plan revuelto O así Estoy un poco espesa ahora He editado Los dos vídeos Que he grabado He dejado listos Otros dos He hecho Yo que sé Tropecientas mil miniaturas Y he estado preparando Algunas cosas también Del trabajo y tal Y aún no me he puesto Con la uni Porque he dicho Que me pondría después de comer Porque esto ya os digo Estoy un poco espesa Y Esta práctica Se me está haciendo Bastante cuesta arriba Pero bueno Ahora voy a eso Voy a comer Me bajaré a darles una vuelta Así de paso me despejo Y me iré a comprar Porque no tengo nada de comida Así que Tengo que ir a comprar Sí o sí Y después de ir a comprar Ya sí que sí Me pondré a hacer faena de la wok Como podéis ver Esto de aquí Es un saco de pienso Que cuando se acaban O sea cuando los vacío En el cuenco Que tengo para el pienso Lo que hago es usarlos De bolsa de plástico Porque total Es un envase Que va al de esto de plástico Por lo tanto lo que hago Es llenarlo con todo de plástico Me aguanta un montón Porque es gigante Y luego pues nada Pues bajo el saco tal cual Y lo tiro todo Ay de verdad Estoy bailando con Nina ¿Qué Maggie? ¿Qué tienes ahí Maggie? Vela Vela quítale el palo Hola otra vez Hace ya bastante rato Que no grabo Son ahora las 5 y cuarto De la tarde Acabo de volver de comprar Acabo de guardar Toda la compra He recogido un poco la cocina He cambiado unas cosas O sea Tenía que gastar Un ballet Que tenía de descuento Del caprabo ¿Vale? Que tenía que hacer Una compra mínima De 50 euros Pero bueno Ya me ha ido bien Porque no tenía Absolutamente de nada Y he llenado el carro Con 51 euros Con 14 Una cosa así Y entonces me han podido Hacer el descuento Y Lo que yo no sé Es como No me he matado Por la escalera Para subir el carro Porque pesaba Como un Pero como un condenado He tenido que dejar Cosas abajo Subir el carro Sin matarme Por las escaleras Y luego bajar Por las cosas Que me había dejado abajo Y eso como Que me he quedado Sin batería Lo que tiene que grabar Tanto durante un día Pues nada Soqué a la vuelta Y mirad como están estas Que después de comer Es muy se va a dar un paseo Pero están aquí En plan Uy Uy Bella Que te pica Uy 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 Me hacen caso Me hacen caso Hola Hola Esta Nune ahí Pues nada Ahora me voy a poner A hacer Fallena de la Uni Me acabo de hacer Un super tazón De té negro De mango Porque necesito Un poco de Reavivación Porque estoy un poco En plan Dormida ahora Está bajando la temperatura Entonces pues me apetecía Algo calientito Así que me Me he hecho el té Tengo mi velita Esta aquí encendida Que huele a jengibre Y nada Voy a Voy a ponerme A trabajar un poco Porque si no Mañana La voy a palmar Cuando tenga que hacer La práctica Esta entera Y no quiero Hola Otra vez Son las Siete y media Y ahora ya estoy Ya estoy De capa caída Ahora ya Mi productividad Se está esfumando Por momentos De todas maneras Sigo aquí sentada Sigo haciendo cosas Porque Quiero dejar cosas listas Porque si no Mañana me va a dar Me va a dar Un yuyu Y nada Esto es lo que suele pasarme Que O sea Realmente hoy Hoy tengo un día Super hiper mega productivo He hecho mucha faena Pues que muchísimo He hecho cosas desde el trabajo He preparado Tres vídeos He dejado Cinco vídeos Subidos al canal O sea Que ya lo he hecho Pensando en plan Para ir un poco desahogada Esta semana Porque el lunes Tengo entrega El miércoles No voy a estar aquí en casa Por lo tanto No tendré tiempo Para trabajar Y bueno Tengo otras cositas Durante la semana Quería dejar Al menos esos vídeos Preparados Porque así La semana que viene Voy grabando Los que tendréis La semana siguiente Es un poco Caos Pero Ya estoy aquí Con mi señor iPad Que estoy haciendo Un montón de croquis Estoy acabando de definir Ideas de la práctica De proyecto Tres En la cual estoy Trabajando ahora Y estoy Muy espesa Como ahora mismo Ya no se me ocurren ideas Y las ideas que estoy teniendo Me parecen todas una birria Pues Lo que voy a hacer básicamente es Maíz se ríe de mí Lo que voy a hacer básicamente es Tengo abierto el PowerPoint Y voy a empezar a preparar Lo que sería el informe Voy a empezar a poner títulos A preparar las diferentes secciones Las diferentes fases En plan Maquetar un poco el documento Hacer un poco de esquema De las cosas que voy a incluir En cada apartado Sin desarrollar Porque aún tengo Un par de cosas Que no me acaban de cuadrar Esta la tengo que entregar el lunes Entonces yo creo que mañana Mañana la acabaré Y tengo que hacer vídeo Para Presentarle y tal Entonces mañana aprovecharé Que me pondré a grabar este vídeo Para grabaros alguno Del El Christmas Hack también Pero no veas que bajo me ha dado ahora O sea Llevo ya una o dos horas De De que veo que no funcionó muy bien Pero bueno Pues nada Eso que Me da rabia cuando me pasa esto De estos momentos De perder el hilo De un día que estaba Siendo super hiper mega productivo Que estaba en plan On fire Cuando ya se te escapa Ese momento Es como que te da el bajón Y me da mucha rabia Pero bueno Que llevo en planta Desde las seis de la mañana Y es que hoy Hacía Mucho Mucho tiempo Que no tenía un día Tan 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 productivo Por lo tanto Voy a intentar dejar de machacarme Que sabemos que es una cosa En la cual soy especialista Y nada Voy ahora A terminar de hacer Esto de aquí Voy a A hacer un poco más De esquema Voy a pasar las ideas Del iPad Al Al PowerPoint Y nada más Estoy aquí Hola otra vez Son las nueve Y ya está O sea Mi cerebro ha hecho Pum Mi productividad Mi focus Mi concentración Se ha ido a tomar por saco Definitivamente Llevo como un montón de rato Hablando con una de mis suscriptoras Que me ha escrito Y bueno Tenemos un montón de cosas en común Y estoy en plan Haipeando a tope Y ahora estábamos hablando De openings de animes En catalán Y estoy escuchando Todos los openings Y los endings De todos los animes De mi infancia Y estoy en plan Ya Bueno Se me ha ido la pinza Estoy esperando que Final Cut Te importe todo lo que he grabado Hoy Que me da miedo Porque va a ser mucho Y vas a ver tú Como yo voy a recortar Dos horas de vídeo En un vlog De menos de Media hora Pero bueno Nada Que estoy en plan Yo cada día duermo con ellos Pues nada Son las once y media Voy a bajarlos un momento A dar la vuelta De rigor Para que hagan sus cositas Antes de dormir Y nada Estoy aquí pidiendo Mimis Y nada Que me voy a la cama Porque estoy muerta Pero muerta Muerta Nada Que espero que os haya gustado El plazo de hoy Y nos vemos mañana Hola a todos Buenos días Bienvenidos de nuevo Hoy es otro día Hoy es el día dos Del Christmas Hack Es domingo Hoy me he levantado Un poco más tarde Si que es verdad Que me he despertado a las seis Para ver que el vídeo Se hubiera publicado bien y está Pero me he quedado un rato Durmiendo rollo Hasta las ocho y media Pasadas o así Pues estaba muerta Tenía mucho sueño Y nada Llevo una empanada total Hoy porque son las diez Ya de la mañana Yo no sé cómo he llegado A las diez de la mañana O sea me he puesto a hacer Algunas cosas Pero aún no he ni desayunado Tengo desayuno ahí preparado Y el café Pero me voy a bajar a los perros Y ya cuando vuelva Voy a estar tranquila Desayunando Respondiendo comentarios Y me voy a poner En el despacho A trabajar Y luego a la tarde Quiero poner el árbol Y decorar el pisito Así que lo haremos juntitos Hello Buenos días ¿Qué pasa? No son mis tostadas Que hoy es domingo Y me he puesto un poco de Crema de chocolate Porque no es ni nocilla Ni nutella Es la marca de Leroski Que está buena también Y nada Voy a recalentarme el café Porque está frío Este es el panorama Hace un ratito Estaba sentada aquí Debajo de mis pies En mi calientapies Delante del calefactor Porque tiene un poco de frío Ahora iré a buscar el jersey Pero mirala Está súper sobada ¿Qué pasa? Que no dejas trabajar a mami Mirala Está solo Que solo quiero estar encima mío Es que está súper sobada Mirala No sé que de aquí Empezaría a chuparme Como una loca Pero está Está groggy Maggie ¿Qué te estás durmiendo? Así estoy yo también Estoy muy vaga hoy Estoy de domingo Pero bueno Sigo aquí con la práctica Del proyecto Que es para mañana Y tengo que avanzar El libro del que os hablo Este que me estoy leyendo Que me gusta Pero si me hace pesado Es Why We Broke Up De Wait O sea porque os lo digo Daniel Handler He perdido el libro hace un rato De la práctica Y me he puesto a editar Porque necesitaba hacer otra cosa Pero ahora me estoy durmiendo Es como Estupendo Son las 12 y 20 No sé si lo habéis visto Pero Ha empezado la mañana Encima mío En plan Colocada aquí En mi family y tal Pero ya está Ya está metida ahí Mira Está Remetida En el calentador de pies O sea Están mis pies Y ella está en medio Que te asomas por aquí tú Mi narizita ¿Qué quieres? Pues nada Esto que os digo Que me está entrando la ñoña Estoy muy auto hoy Pero es que tengo que O sea Quiero acabar la práctica hoy Porque así mañana ya Ya la tengo hecha Pero estoy en plan Pues nada Aquí estamos Como podéis ver He sacado la caja del árbol Tengo puesta mi playlist Del Christmas Hack De Spotify Que os la dejaré abajo En la cajita de información Por si la queréis escuchar Son un montón de canciones De Navidad Chulis Tengo la caja del árbol Y tengo aquí Las cositas que hice con Noe Que habréis visto en el vídeo Que os lo dejo arriba En las tarjetas Y tengo también Los adornos que ya tenía De otros años Que voy a hacer un poco de repaso A ver qué hay Y por primera vez Vamos a intentar De poner el árbol en el suelo Porque ahora los tengo Un poco más controlados por aquí No se quedan en el comedor Cuando están solos Así que esperemos Que no haya destrozos Que este señor No se mee Y que esta señora No vaya robando Adornos del árbol Verdad Aunque los gnomos Me da que le van a gustar Me atacan Pues nada Si me dejas hablar No Estoy teniendo un domingo Muy raro Porque ayer estuve Como todo el día Súper hiper mega productiva Y hoy es como que El cuerpo me está pidiendo En plan Relax and take it easy Así que Ay La da del hype La da del hype La da del hype Bueno señores No te rasques Bueno A ver Que eso que acabo de comer Acabamos de volver del paseo ¿Esto qué es? Y voy a poner el árbol Porque sí Porque estoy en plan Muy rara ahora mismo Y nada Es eso Que no estoy muy productiva No estoy muy centrada Debería hacer la práctica Porque es para mañana Pero voy a poner el árbol Ahora Luego me haré un chocolate calentito Porque hay malas influencias En esta vida Y luego Me pondré a hacer la práctica Hasta el vespro Rollo hasta Las ocho O así Que me vendré aquí Me haré algo de cenar Y me pienso espachurrar A ver una peli Y ya está ¿Esto qué es? Un perro salvaje Un perro que se frota Con la alfombra Está siendo un domingo extraño Pero me he comido un risotto Que me ha quedado súper bueno Que hacía un montón Que no cocinaba nada Y hoy el plan Bueno va Voy a cocinar Porque ayer fui a comprar Que ya lo habréis visto En el blog Que os lo explicaba Porque no tenía nada de comida Es que mira O sea Ir a comprar Es una de las cuatro Cuatro o cinco Cuatro cosas Que me da más palo De tener que De cuando estás viviendo solo De mantener una casa Es básicamente O sea Ir a comprar Me da mucho palo Siempre Todo Todo el proceso De ir a comprar Me da palo Otra cosa que me gusta mucho O sea No me gusta ir a poner gasolina sola O sea Creo que ya os la he contado alguna vez Que es básicamente Poner la funda nórdica Al edredón O sea Es que lo odio Al menos al mío Porque es enorme Pesa un montón Y Es un rollo Mira Nunez Ha quedado aquí Espachurradito conmigo Vaya dos De verdad De verdad Que es que No gruñas Dejala Se están jugando Bruno La otra cosa Que odio Es aspirar Que ya lo sabéis Pero desde que tengo el rebotito Soy muy feliz Porque yo lo cierro Y él va limpiando Y ala Y me olvido de aspirar Y lo otro que me da palo Es tirar la basura No sé por qué Siempre me ha dado palo Pues nada Que voy a poner el árbol ¡Ah! 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 Bueno, como podéis ver Me he puesto Las cositas estas que tengo Pues yo creo que ya está Vamos a poner La estrella Que está la pobre Está la pobre Y está un poco hecha polvo Porque De tantas veces Que se me ha caído por el suelo Además es azul cielo Porque esta estrella No es de este árbol El primer árbol que tuve Cuando me fui de casa Al primer piso Era de color blanco Y de ahí que tenga Las luces azules Entonces era un árbol En plan Nevao Todo azul Todo era azul Y es que el blanco murió El blanco se rompió Es que era muy malo Era de los chinos Y este no sé dónde lo compré Pero este ya Tiene pues Cinco o seis años conmigo Y vamos a poner la estrellita ¡Bien! Bueno pues Esta es la pinta Con la que ha quedado el arbolito ¡Mira qué moni! Mira voy a enseñaros Estos son Los nomitos que hice con Noe Que tenéis el vídeo Os lo dejo arriba en las tarjetas ¡Que son super monis! Luego tengo pues Las típicas bolitas De navidad Las maderitas Que también las hicimos con Noe Es una tontería Pero Es que hace casa O sea miradlo Míralo ahí Todo puesto Todo moni A ver lo que dura Topín Sí Todos sabemos lo que Estás pensando Estás pensando en las bolitas Y en mis gnomos Como muera alguno Te mato Estos días ya los tendré más controlados Pero mira que chulo queda Mami yo no le haré nada A las pelotillas Yo tampoco mami Ya 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 veremos Bueno ahora que he puesto el árbol Creo que mis amigos Los globos de Halloween Los voy a sacar de aquí Que dura la vida del perro He puesto aquí Los calcetinitos que hice Que son los de Bruno Maggie y Bella Para su chuche Su premio Luego he colgado aquí Los otros dos Luego he puesto esta guirnarla aquí Encima de las guitarras Otra ahí debajo de la tele Y una bolita de nieve El árbol Que es el protagonista Tengo aquí el calendario de adviento Que hicimos con Noe Que como podéis ver Se me ha olvidado rellenarlo Tengo que ir a comprar chuches O algo Y esto es para que Usado el martillo Tengo que cortarle lo que sobra Pero es que No hay manera No se quedan todas Mirando para adelante Esto es un drama Tengo que ver Que hago con ello Pero de momento se va a quedar ahí Mira aquí veis Mi precioso gotelé extraño Que tiene la pared Lo he clavado con chinchetas Y nada A paños de Cris Pues nada Voy a dejar el vlog de hoy aquí Y con esto Tenemos otro capítulo Del Christmas Hack Me he hecho raro ahora aquí Estoy con todos los perros aquí Atacada O hundida en perros Que voy a dejar el vlog aquí Porque me voy a poner A hacer faena de la uni Y así bueno Pues voy a dejar este Este vídeo ya preparado Como podéis ver Ya hemos decorado El pisito Ya tengo el árbol puesto Y tampoco pongo mucha cosa más He puesto cuatro guirnaldas Por ahí sueltas En plan Hago la entrada Y ya está Tampoco me gusta sobrecargar mucho Porque lo que más me gusta Es el árbol Por cierto Os voy a pedir dos cosas En este vídeo Mandadme fotitos De vuestros árboles Por Instagram Que me hace gracia verlos Y luego quiero que me digáis Abajo en comentarios De dónde sois Porque con el tema este De que me estáis comentando A la hora que se publica el vídeo Estoy viendo que hay un montón de gente Que me estáis publicando A las 2 A las 3 A las 4 A la mañana Y digo Pero dónde estáis Hijos míos Así que decidme abajo en comentarios De dónde sois O dónde estáis O dónde estáis viviendo en ese momento Si queréis Yo no os obligo a nada Ya lo sabéis Espero que os haya gustado mucho el vlog Que estéis disfrutando mucho El Christmas Hack Como lo estoy disfrutando yo En serio Me encanta compartir esta época Con vosotros Y todos los comentarios que me dejáis Que yo os voy a ir respondiendo a todos Y nada Que nos vemos mañana Con otro capítulo del Christmas Hack Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!